Frijoles Colorados llegó hasta Cienfuegos como parte del evento de investigación El Apuntador, con las actuaciones de Jorge Luis del Cabo y Verónica Linn, quien además se desempeñó como directora. No te creas que es fácil, porque yo en realidad, a mí me gusta todo lo que es el teatro, es que el teatro es mi vida, ¿no? Y entonces, muchos años dirigí grupos de teatros de aficionados, profesionales, nunca me había atrevido. Ya esta es la tercera vez que me atrevo, pero además me atrevo un poquito más allá, soy un poquito fresca, porque ya tuve que, además, dirigir la obra. En primer lugar, ha sido muy respetuosa conmigo, le he propuesto alguna que otra cosa también, las ha aceptado, las ha analizado, las ha aceptado. Cuando me ha dicho algo, lógicamente un director está para eso, para hablarte y decirte. Ha sido muy ética y hemos hecho un equipo, tanto ella como mi Nelly, la asistente, y yo, en este caso, hemos hecho un equipo que estoy muy contento de participar de él. Es como una pequeña familia. En una obra que rosa lo absurdo, ambos actores ofrecen una magistral clase de actuación que agradeció todo el público asistente. La acogida del público ha sido muy buena, estamos muy contentos realmente con la acogida que hemos tenido, con el disfrute que se nota por las risas y todo lo que hacemos nosotros, todo eso lo llena a uno, lo va estimulando mucho más también como actor. Cerró así el encuentro que dio inicio a las jornadas de celebración por los 134 años del Teatro Tomás Terry. Aliena Armas Enríquez, Notizur.